José Manuel, soy el ministro de Valoyare, que es el ministro de Luis de Guindu. Ministro de Guindu, Luis de Guindu, secretario de Cristina Fernández de TV, Valoyare. ¿Quién están los gols de Argentina? ¡Nos vemos en España con diplomacia! ¡Vamos! ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¡Masgarria! ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¡Va, vay! ¡Va! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va!